12 personas podrán ver los festejos taurinos desde el callejón de la plaza de toros de palencia un año más la diputación provincial y los periódicos diario palentino y el norte de castilla sortearán 12 pases a esta zona privilegiada un lugar donde disfrutar de las faenas de cerca los cupones se van a publicar entre los días 13 y 22 de agosto en los dos periódicos el sorteo será el día 24 hola buenas tardes satisfacción entre los trabajadores municipales ante el acuerdo alcanzado en la mesa general de negociación el equipo de gobierno y el resto de grupos han aprobado volver a la jornada laboral de 35 horas semanales también recuperan el 100% del salario desde el primer día en caso de incapacidad temporal así como las aportaciones al plan de pensiones mixto el sindicato cesif cree que es un gran avance en el último semestre han visitado castilla y león 830.000 personas llegadas del extranjero en tres años la cifra ha crecido un 36 por ciento los más numerosos son los franceses la mayoría llegan atraídos por el patrimonio de la comunidad la construcción de siempre como punto de impulso a nuevos negocios es el tema principal que se trata en unas jornadas en paredes de nava buscan que se retome la arquitectura tradicional y sobre todo que la iniciativa privada apueste por el medio rural oscar usillos participará mañana a las 9 y 5 de la noche en berlín en la final del europeo en los 400 metros tendrá que salir finalmente por la calle 8 por fuera correrá sin referencias a priori no es lo mejor pero por ejemplo el récord del mundo de los pasados juegos olímpicos se batió precisamente por esa calle usillos cuenta con la segunda mejor marca del año en una final muy ajustada astudillo se detendrá para disfrutar y animar a su paisano asuntos de corte municipal copa nuestras noticias de portada unanimidad en la mesa general de negociación del ayuntamiento de palencia sobre la recuperación de derechos laborales de la plantilla municipal han acordado volver a la jornada laboral de 35 horas semanales incrementar el salario en un 1,75 por ciento y también se volverá a cobrar el 100% de la capacidad temporal el acuerdo entrará en vigor de cara al mes de septiembre un acuerdo que el sindicato cesif ha valorado positivamente valoran la capacidad de diálogo del concejal de hacienda y personal y la recuperación de la negociación aseguran que hay motivos para la satisfacción ante el acuerdo alcanzado recuperan parte de los derechos perdidos durante la crisis yo felicito a la concejalía david vázquez garrido porque desde que asumió la responsabilidad de llevar aquí haciendo ahí personal ha tenido una actitud de diálogo que antes no por las personas quizá por las circunstancias no había existido volver a las 35 horas semanales supone para cesif eliminar una sobrecarga de trabajo que se pasa de una jornada que se implantó por motivos económicos simplemente por estirar las plantillas lo más posible ahorrarse todas las contrataciones entonces esa sobrecarga de trabajo se aplicó al conjunto de la plantilla entonces eso desaparece se vuelve a racionalizar el trabajo también se alegran por recuperar el pago del 100% del salario desde el primer día cuando existe una incapacidad temporal entonces hemos recuperado también un complemento que retribuye al 100% al trabajador en caso de incapacidad laboral y por otra parte nosotros teníamos aquí una una mejora social que fue suspendida hace diez años que era un plan de pensiones de aportación mixta se ha recuperado también a partir de ahora lucharán para recuperar el poder adquisitivo que perdieron durante la crisis estiman que han perdido entre el 12 y el 14 por ciento ya han comenzado las obras para la instalación de una zona verde en el espacio comprendido entre la tejera y el pabellón mariano aro es tan sólo una de las noticias que repasamos a continuación en nuestro capítulo de breves esta zona cambiará por completo y contará con un lugar verde entre la tejera y el pabellón mariano aro las obras tienen una inversión cercana a los 640 mil euros y se van a ejecutar a cargo de los fondos edusi la duración de estos trabajos es de cuatro meses y de esta manera se cumplirá con una de las promesas electorales del equipo de gobierno acuona comenzará la canalización de las casas de abella en un mes según publica hoy diario palentino de los 125 propietarios 96 ya han dado su consentimiento a esta obra desde la asociación vecinal animan a que todos se adhieran a esta oportunidad el ayuntamiento subvenciona el 65% de la obra en el interior de las casas hasta 3.000 euros pero la ayuda tiene una caducidad de tres meses los vecinos se harán cargo eso sí del coste de la canalización de las aguas residuales la junta ha incrementado las encuestas para conocer el nivel de satisfacción con los comedores escolares se trata de cuestionarios anónimos para conocer en qué se puede mejorar este servicio imprescindible para la conciliación de la vida familiar en palencia la nota obtenida en este curso finalizado es de un 8 10 facultativos de la provincia se han adherido hoy a la huelga de médicos interinos según datos facilitados por la junta de castilla y león el porcentaje de seguimiento se sitúa hoy en valencia en más del 13 por ciento en el conjunto de la región más de 100 médicos han secundado el paro es decir cerca del 95 por ciento esta es la séptima jornada de huelga para solicitar entre otras cosas que la antigüedad el puesto se contabilice en más puntos a la hora de asignar una plaza por cierto que el delegado de la junta de castilla y león se va a desplazar mañana a primera hora al ayuntamiento de salinas de pisuerga para tener una reunión con la coordinadora de los alcaldes de la zona norte la plataforma sanitaria anhelo y la plataforma para la recuperación de las guardias médicas en barruelo un encuentro que buscará alcanzar una solución al problema de falta de médicos a lo largo de la semana en paredes de nava se habla sobre arquitectura tradicional la idea es no sólo ponerla en valor sino crear futuros emprendedores en el mundo rural que en torno a la construcción de siempre surjan oportunidades de negocio lo organiza la asociación meicintierra en colaboración con el ayuntamiento paredeño y la diputación más de 30 personas de distintos puntos de europa se han dado cita aquí en paredes de nava para participar en este taller de trabajo de arquitectura tradicional que tiene dos líneas de actuación una es práctica visitan en el propio lugar en la propia localidad las zonas de arquitectura tradicional en la que paredes de nava es tan rica pero por otra parte hay una parte teórica hoy por ejemplo en estos momentos están escuchando a la presidenta de la diputación y al presidente de la asociación el hueco en soria ambos van a hablar sobre la despoblación pero desde un punto de vista positivo cómo se puede repoblar el medio rural mirando hacia la arquitectura tradicional quieren que por fin se dé ese impulso desde el ámbito privado tan necesario en el medio rural para que la gente vuelva a apostar por vivir en los pueblos hay que hablar de futuro hay que hablar de oportunidades y a nosotros nos gusta decir que en el mundo rural efectivamente hay problemas no podemos no podemos negarlo no pero también hay muchas oportunidades lo que nosotros promovemos es es que se visibilicen esas oportunidades y que los emprendedores sobre todo emprendedores de fuera de las zonas rurales vean los territorios rurales como como zonas de oportunidad el camino no es sólo lo público lo público está para cuando no llega a lo privado pero lo público solo no da solución al territorio ni a las personas necesitamos compartirlo y ese emprendimiento social con el que trabaja el hueco no sólo es necesario sino que es imprescindible para cualquier política pública que se quiera acometer 12 aficionados taurinos volverán a tener la oportunidad de ver los toros desde el burladero un año más la diputación y los dos periódicos de la provincia diario palentino y norte de castilla sortearán entradas para poder ver la feria de una forma muy distinta y especial ver los toros desde el callejón es una experiencia que pocos pueden disfrutar un espacio dedicado a la seguridad que para 12 palentinos se convertirá estas fiestas en un palco de honor se volverán a sortear 12 pases estar en un callejón es muy especial no porque aparte de que no te molestan cabezas delante y lo ves todo muy muy clarito sin que te moleste nadie en los tendidos pues no se oyes el bufido de los toros no sé esa es la liturgia que significa que significa la fiesta taurina se palpa el miedo no y la responsabilidad de los actuantes se aprende si estás en el callejón en un burladero escuchas pones el oído y escuchas a las cuadrillas o los apoderados a los ganaderos donde el callejón no es ese pasillo corre pasillos que se forma en otros lados sino un lugar muy estricto donde se cumplen las normas taurinas y sólo están aquellos que tienen que estar la diputación ha apostado por esta iniciativa desde hace cuatro años en apoyo de la feria que no sólo es en beneficio de los aficionados sino que es una muestra más para mantener y defender desde esta institución la feria taurina y la tauromaquia el diario palentino y el norte de castilla publicarán entre el 13 y el 22 de agosto un cupón que permitirá a los lectores participar en el sorteo que se celebrará ante notario el 24 de agosto una feria que contará con alguna de las figuras más importantes de la tauromaquia como roca rey ponce o el juli también este año y de forma gratuita se celebrarán las novilladas sin caballos con el fin de hacer afición entre los más pequeños castilla y león está de moda en los últimos tres años aumenta un 36 por ciento el número de turistas internacionales que eligen la comunidad 830 mil personas de otros países han visitado alguna de las nueve provincias en el primer semestre de 2018 a los mercados más lejanos como china les llama la atención sobre todo el patrimonio de la humanidad y el enoturismo uno de cada cuatro turistas de los que visitaron castilla y león en 2017 era extranjero una cifra que demuestra el aumento de este tipo de visitantes en los últimos años concretamente un 36 por ciento con respecto al año pasado el primer semestre de este 2018 sube un poco en pernoctaciones y baja mínimamente en viajeros pero la línea es de mantenimiento respecto a 2017 los más numerosos son los vecinos franceses 350 mil sólo el año pasado sin embargo los que más han aumentado en los últimos dos años son los chinos han pasado de venir 25 mil a casi 50 mil todo el tema vinculado a patrimonio de la humanidad también por la referencia que tiene el mercado japonés en relación a la unesco y también está teniendo un comportamiento de demanda muy positivo el enoturismo para ordenar toda la oferta turística la junta ha editado este manual con el que facilitan a los empresarios el trabajo en las ferias y eventos internacionales nos lleva un poco de la mano a todos los empresarios a todas esas jornadas ferias encuentros sólo en este 2018 castilla y león participará en 10 ferias internacionales y está organizando 10 viajes para turoperadores y 14 para periodistas ahora llegan los deportes con mario gonzález mario gonzález buenas tardes qué tal cristina bueno mañana siempre pero mañana mucho más pendientes de óscar usillos mucho porque mañana a las 9 y 5 de la noche se disputa la gran final de los 400 metros lisos el estudiando se ha clasificado correrá finalmente después de distribuirse las calles por tiempos en la calle número 8 correrá por fuera no es lo más deseado va sin referencias pero tampoco tiene por qué ser estrictamente malo óscar usillos correrá mañana a la final del europeo de berlín será el único español que la dispute después de que lucas boa y samuel garcía no lograron un puesto entre los mejores saldrá por la calle 8 algo que a priori no es positivo pero por ejemplo es la calle en la que van nieker se proclamó campeón olímpico y batió el récord del mundo en 2016 el palentino detuvo el crono en 45 17 una buena marca la segunda de su temporada pero cuatro décimas más lenta que el tiempo que logró en madrid hace apenas un mes es probable que usillos tenga cerca de medio segundo de margen en sus piernas en la mañana de hoy usillos actualizado su perfil de instagram confirmando su ambición de cara a la prueba definitiva en la final del campeonato de europa un corte muy exigente las semifinales de ayer pero el primer objetivo está cumplido mañana a las 9 y 5 tocará luchar por todo en esa gran final que llevo trabajando toda la temporada la final se disputará el viernes a las 9 y 5 de la noche buena parte de la familia de óscar incluidos sus hermanos y sus padres le animarán desde la grada y en astudillo el municipio y el resto de familiares le animarán desde el pueblo y probablemente toda palencia es fin y al cabo a eso de las 9 y 5 de la noche esté pendiente del televisor ya sea en los bares en casa en sus domicilios donde sea seguro que todos pendientes y empujando a óscar rusillos que puede hacer historia mañana por la noche pasamos a hablar del descenso del pisuerga nos vamos a instalar del rey en una edición muy especial el motivo que se puede batir un récord que lleva más de 30 años vigente como cada 15 de agosto desde hace 54 años los amantes del peragüismo se darán cita en al ar del rey cierto es que son ya muchas ediciones pero cada año tiene sus dificultades cada año hay más problemas se crean se generan las aguas que en la organización pero bueno estamos dispuestos a conseguir que esta edición pues como venimos haciendo siempre que se supere a las anteriores para ello el comité organizador ha trabajado durante las semanas previas para garantizar la seguridad de la prueba además las condiciones del recorrido son perfectas baja un caudal de agua que yo muchos años que conozco el pisuerga he visto pocas veces con este caudal un estado del río que hace soñar a los organizadores combatir el récord que lleva vigente desde 1985 estaremos a punto de poder batir el récord batir un récord como como el año del vencimiento que vencieron los hermanos chaluski los los sudafricanos entre los participantes hay una pareja del mismo equipo que el de estos hermanos y también remarán los vencedores del descenso del silla faltando cinco o seis días para todavía para cerrar el descenso ya tenemos alrededor de los 30 equipos ya concentrados estamos a las prensas de los extranjeros el pistoletazo de salida será la una de la tarde con inicio desde el ponte olleros en un descenso que contará con participación extranjera y que espera superar los 330 palistas el 15 de agosto es la fecha pasamos ahora a hablar de baloncesto porque el chocolate estrapa palencia ha confeccionado una plantilla muy joven la más joven que se recuerda hasta siete jugadores tienen menos de 25 años son la nueva generación la jornada de los 90 toma el control del chocolate estrapa palencia 7 de los 10 jugadores tienen menos de 25 años la directiva morada de la mano del entrenador ha optado por captar a jugadores jóvenes con ambición e intensidad en su juego para desmarcarse también de los inalcanzables precios de la lef en la que ahora si se asciende tres jugadores llegan de universidades americanas firmando sus primeras temporadas compitiendo en europa se trata de jugadores con talento y cuya primera intención era firmar en ligas mayores otros cuatro son jóvenes pero con experiencia en ligas de la federación los dos bases y carlos toledo en leforo y con él el pibote en lef plata entre medias queda betinovic un veterano de 29 años y los dos pesos pesados del equipo urkotegui y jordi grimau de 35 y 37 en líneas generales se trata de un equipo que a priori podrá defender con intensidad e imprimir un alto ritmo de juego a los partidos y terminamos hablando de la vuelta ciclista a burgos ya saben que se la estamos retransmitiendo en directo hoy a las tres menos cinco conectamos con un final en alto con un puerto de categoría especial se trata de la etapa que girará en torno al geoparque de las loras de donde ha salido hoy algo antes de la una tras pasar cuatro puertos de tercera tendrán que subir al picón blanco un puerto de más de ocho kilómetros con un desnivel medio del 9 por ciento puro espectáculo a continuación desde las tres menos cinco en la ocho palencia y así terminan los deportes por hoy muchas gracias gracias a ti mario vuelven a subir las temperaturas máximas de cara al viernes lo vemos en el pronóstico del tiempo mañana viernes en resumen subirán las máximas hará más calor durante el día pero bajarán las mínimas hará más frío durante la noche en definitiva nos espera un viernes poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras horas que pueden ocasionar algunas brumas y bancos de niebla así que cuidado si tienen que ponerse en carretera temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso los vientos del noreste como ven las temperaturas aunque van al alza son suaves a lo largo de la provincia con 7 u 8 grados de mínima en herrera de pisuerga en santervás de la vega en billoldo en cisneros o en astudillo 9 de mínima 28 de máxima conforme descendemos las temperaturas suben levemente aunque no es previsible que se superen los 30 grados ni mucho menos holgadamente a lo largo de la jornada de mañana viernes sí que se espera que el fin de semana sea más caluroso y que suban tanto las mínimas como las máximas pero de momento apenas rozarán los 30 grados en venta de baños o en dueñas en la zona sur de la provincia en la capital y su alfot 29 grados de máxima 9 de mínima y sobre todo un 0% de probabilidad de precipitaciones brillará el sol a lo largo de toda la jornada de mañana viernes 10 de agosto y si miramos al fin de semana lo que tenemos por delante son máximas al alza mínimas al alza también al menos hasta el próximo lunes la provincia vuelve a recoger una buena cosecha cultural durante el verano y en 80 localidades tendrán lugar más de 150 actuaciones de música magia o cine son las que forman parte de la programación denominada espiga cosecha cultural de la diputación no te lo pierdas busca las actividades en la web de la institución provincial conoces ya la villa romana la olmeda en pedrosa de la vega acércate y conoce el yacimiento arqueológico que este año cumple 50 años de su descubrimiento conoce en la web las actividades que se van a desarrollar hasta diciembre cerca de un centenar que buscan dar vida y difusión al yacimiento romano la diputación de palencia y la junta de castilla y león han puesto en marcha a una nueva línea de transporte regular entre la capital valentina y aguilar de campo lo han hecho con el fin de facilitar el viaje a la exposición de las edades del hombre con la agenda cultural de diputación les decimos adiós pero recuerden a las 9 volvemos con más noticias de la provincia de palencia con lola rebolleda y mario gonzález nos traerá toda la actualidad deportiva gracias por estar ahí buenas tardes